Es el tercer año consecutivo que venimos acá a Puebla y bueno, eso es solo por el cariño de la gente y estamos bien agradecidos, bien contentos y bien emocionados porque vemos que hay muchísima gente, entonces ya con ganas de subirnos, ya nos subimos en un ratitito. Sí, bueno, para este disco nuevo lo que estamos haciendo es como una especie de homenaje a ellos, en realidad es un poco de todo, son éxitos de Elefante que hemos tocado desde el primer disco de 2001, van a ser muchos éxitos, vamos a cantar la canción de ella, de José Alfredo Jiménez y muy probablemente la de Fallaste Corazón de Cuco Sánchez, esa todavía está ahí checándose, pero la de ella es un hecho, de hecho ya la hemos estado tocando en muchos shows y nos va súper bien y de hecho hoy la vamos a tocar, hicimos el show del año pasado aquí en Puebla, lanzamos una encuesta por medio de los clubes de fans, qué canciones querían escuchar ahora en la nueva gira y todas las que pidieron las vamos a tocar hoy. ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!